Segundo descanso de un día realmente movido otra vez de los primeros niveles para Raúl. Raúl, ¿qué estás haciendo siempre en los principios del día? Si es que te quedas cortito, cortito y luego hacia arriba. No sé, he llegado a pensar que en el café me ponga algún somnífero o algo, la lío todas las manos, no lo sé, pero la verdad es que de momento 3 de 3 me he quedado casi busto y luego he vuelto a remar esta vez. Tampoco es que esté super deep, pero ahora estaré en la media o un poco por encima, o sea que bien. La mano que sales un poco del pozo es ligando dobles, ¿no? Ahí en R-J. Sí, ahí estaba ya busto, vaya busto. Yo he abierto R-J subite y me resube pequeño un tío agresivo que resubía pequeño todas las veces. R-J subite pues le pagas, cae R-10 con una de mis palos, R-10-3. Se caleas el flop, turn J, y se las enchufas de cara. Y el tío me ha pagado con el rey y he dicho, bueno, pues mira, me han holdeado y ya le ha saco. Y en ese me he puesto con 70 o por ahí. Y a partir de ahí, bueno, tenías a Finger a tu derecha, que has jugado varios botes con él. Sí, sí, ha habido un par de manos grandes contra él porque, aunque no es super, super luz abriendo, no es de los más exagerados abriendo, cosa que me parece sólida, digamos. Pues flop sí que es de los que no le gusta tirar las cartitas. No, no, no quiere perder una, ¿no? Hombre, no le diré tan exagerado, pero desde luego se nota que le gusta meter las fichas en los botes. Bueno, salimos de esa mesa, nos vamos a la Amazon, ya 100.000 puntos, 130, 150 y llegan dos manos que me tienes que contar. La primera que me has dicho, que es que expliteas un spot muy complicado. Esa mano, ves, esta mano sí es interesante, es un poco complicada. Abre un dipstack que está abriendo bastantes manos, paga otro dipstack, que este es un jugonazo. Este está metido en todos los botes gordos de la mesa prácticamente. Y yo en big blind completo con dama J. Hasta aquí, hasta el más nidl se ve ahí fuerte. Lo que ves, ASJ4Rainbow, apuesta el Proflow Riser medio bot y sube el botón. Aquí el botón, el rango de subida en ASJ4Rainbow tiene muy pocas manos fuertes. Además, yo bloqueo algunas con la J, o sea, quedaría 4-4, suponiendo que decida subirlo en una mesa tan seca. Y las manos más probables con mucha diferencia son algún tipo de good shot que cree que no tiene suficiente equity para pagar y que quiere eliminar al oponente que no parece un tío. O sea, es un tío con muchas fichas, pero no parece, o sea, es un hombre así mayor, tal. Y creo que puede estar intentando un bluff aquí un montón de veces. No es Martin Finger, vamos. No, no tiene pinta. Y yo decido hacer 4-bet, por irónico que suene, por valor. De esta forma me aseguro que el Proflow Riser, si tenía un AS, se tire. Porque si el Proflow Riser aquí ha hecho continuo con AS-Dama o algo por el estilo, yo pago. Él va a pagar. Me interesa mucho eliminarlo del bote. Y además, creo que el as-gucho, o sea, yo he hecho click, o sea, 2x no llega. Creo que me van a pagar al menos una apuesta, con lo cual es relativamente fácil saber. O sea, sé qué tipo de manos espero que tenga. Y creo que puedo inducir acción o, vamos, jugar la mano de forma rentable en las calles siguientes. Turn es un 10, que es de lo peorcito porque completa rey-dama. Aunque justo rey-dama es, bueno, al margen de que la bloquee, vale, que no bloqueo rey-10 y tal. Tiene valor de showdown y no estoy tan seguro de que suba. Aún así es una carta muy mala. Y yo decido chequear. Él hace insta-check-behind. Cuando él hace insta-check-behind, supongo que esos rey-10 o dama-10 son las dos manos posibles. Bueno, igual tiene AS-J, que puede ser alguna vez que tenga un AS-J o algo así. El river es un rey que me da nudge con la dama. Y decidió apostar pequeño por si tiene las dobles que pueda pagar. Medez-olín y buena. Pues tiene dama-10, claro, y pues nada, qué hacer, claro, paga así, ya está. No diría mucho. Bueno, y a partir de ahí, después de esa mano, llegamos a la última del descanso, que esa sí que ha sido la importante. Donde grandes pelotas. Poniendo Lina aquí, con 130.000 en el centro, en un bote de 50, en flop, dama-J, 4, 5, todo picas. Sí, pero yo aquí tenía, a ver, he habido tenerle dama-J suite, en el resube, no llega a 3x. Estamos, a ver, yo tengo 150, pago, cae dama-J, 5, monocolor, claro, de otro palo. Paso y el apuesta. Y aquí creo que hacer check-call es un desastre, porque le da equity a un montonazo de manos. No tiene muchas manos mejores que la mía, quitando algún combo de array de picas o, bueno, alguna ice, pero en fin. Y lo que tiene un montón de veces, porque es un tío que no estaba jugando muy loose, son over pairs, y array con una pica, esto lo tiene un montón de veces. Y contra estas manos, hacer el push es mejor, porque si hago un check-ray más pequeño, al array le doy un call correcto, o sea, me puede pagar bien, le sobran dos por todos lados. Incluso, ases y reyes, como solo tengo dobles, que se doble la mesa, además de esto también me cuesta el bote. A margen de que la cuarta pica, no sé, la voy a tener que check-foldear, muy claro, tampoco tengo muchas opciones. Entonces prefiero pushear aquí, que parece más draw. No me sorprendería tanto que me pagaran con ases o reyes en un spot de estos. Con ases y reyes, el rey de picas, ¿no? Hombre, no, no, sin estas, sin estas, incluso. O sea, con estas creo que me pagan, o sea, con ases de picas me hacen al toque, vamos, ni piensa el tío. De a de gol antes de que llegue a Solín. Y nada, el tío ha pensado un rato y se ha tirado, pero bueno, que se ha tirado, incluso ases y reyes aquí, aunque obviamente prefiero que me paguen. No dejan de tener cerca de un 20, o sea, que tampoco es un drama que se tire. Bueno, pues con todo esto, 180.000 puntos, unas manos que también nos lo pedía la audiencia, un poquito de teoría, ¿no? De póker y contar un poquito de manos. A por todas, a ver cómo está la mesa para la burbuja, que dan ya 150 para premios. No, sí, sí, que estamos cerca, estamos cerca. ¿A atizar? Ah, atizar. Si se puede. Pues vamos a ver a los nuestros, que está también Caju, que tiene una mesa complicada, con Hastings a la izquierda, ahí le tenemos. También tiene a Ryan Rees, y bueno, a Andoni, a Adrián y todos los nuestros en Poker Red, como siempre, a seguir las World Series.